Bien, ahora vamos a crear una cuenta en Azure DevOps Para eso nos vamos a Azure DevOps Le damos al link de Microsoft Aquí le damos en Start Free Y automáticamente nos va a reconocer nuestro correo ya que estuve logueado en el portal de Azure Voy a escoger mi región, en este caso quiero escoger Estados Unidos Bueno, este es el portal de Azure Básicamente se constituye en organización Y luego dentro de esa organización podemos tener varios proyectos En este caso voy a poner proyecto demo01, es un ejemplo Voy a exponerlo privado, también podríamos ponerlo público Pero en mi caso voy a ponerlo privado Le damos en Crear proyecto Aquí ya tenemos el proyecto creado y voy a comentar las bondades de Azure DevOps Que ya mencioné en videos anteriores Una de esas es Azure Bores Nos vamos a Bores Y aquí nos sale una pantalla de bienvenida Y aquí podríamos trabajar nuestros tableros campo Por ejemplo, 01 Historia de usuario 02 Entre otros Bueno, también tiene la vista de Spring Podemos poner nuestras historias en el Spring 1, Spring 2, Spring 3 Nosotros podemos poner fechas de nuestros Spring 2, Spring 3 Es una herramienta bastante potente para la gestión de portafolio de requerimientos También tenemos los repositorios También tenemos los repositorios que es el Azure Repos Básicamente es un repositorio central de código fuente Es muy similar a GitHub y cualquier otro repositorio que esté basado en Git Sí, aquí tienen commits, push, ramas, tag, pull requests, entre otros Luego está Azure Pipelines Que es donde nos vamos a centrar en el curso Y básicamente vamos a ver la parte de integración continua en Pipelines Y la parte de despliegue continuo en Releases Luego tenemos Test Plan Donde aquí podemos crear nuestros casos de prueba y definirlos Y finalmente tenemos el Azure Artifacts Donde aquí podemos descargar dependencias NIGET, NPM, Maven, Gradle, Python e incluso dependencias universales